Bueno, es un lugar común que cuando se hable del gobierno anterior, del gobierno del kirchnerismo, se diga que el Congreso de la Nación fue una escribanía. Todos los proyectos salían porque tenían la mayoría absoluta y fueran discutidos o no, pero salían. La ventaja, porque creo que es una ventaja, es que no tiene la primera minoría, sino que ni la mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras iba a tener que negociar. Llama la atención, primero negoció bien respecto de la reforma laboral, aunque con una picardía política que nadie le puede negar. Tiró una serie de temas dentro de la reforma laboral que después iban a ser excluidos, que eran casi impresentables y fueron excluidos, y eso hizo que negociara con la CGT. De todas maneras queda en la reforma laboral una serie de cuestiones que quedaron afuera y que el gobierno no las pudo meter ahí, pero que va a tratar de negociar sector con sector. Y una de ellas es el banco de horas. Por supuesto que en un trabajo hoy en la Argentina y en el mundo, se puede modificar y no ser tan estricto el tema de que determinada tarea se cumpla una hora o se cambien las vacaciones por otro mes y eso se adecue. Pero no que se pasen todas las horas, volver a determinadas tareas donde se trabajan 10 horas por día para después quedarte 3 meses prácticamente sin ir al trabajo y esto se pueda llegar a tomar como una deserción y pueda ser causa de despido. La intención del gobierno es bajar los números, está perfecto, pero bajarlos no se puede bajar brutalmente. Ese tema del banco de horas se va a tratar de negociar sindicato por sindicato porque el gobierno mira para arriba pero no se olvida de las cosas que no pudo meter. Ahora, el tema me parece más acuciante respecto del gran enfrentamiento que produce es el tema de la reforma previsional. La reforma previsional lo hemos hablado con el doctor Guillermo Jauregui, por ejemplo un experto abogado previsional que no pertenece a ningún partido político y que habla con absoluta objetividad al punto tal de que él dice que pasar de 65 a 70 años no le genera, que es opcional, no le genera al jubilado ningún tipo de problema y se va a jubilar más, ganando más si llega a los 70, porque el empleador tiene la necesidad de tomarlo o de continuar la relación laboral. Pero hay una serie de cuestiones que tienen que ver con esta fórmula de calcular los aumentos para ser concluyente. Como se calcula el aumento por el Producto Bruto Interno y se va para atrás con recto de actividad, en marzo el aumento de los jubilados en lugar de ser el 12% va a ser en marzo de 2018 el 5,2%. Y con la fórmula de Producto Bruto Interno, el que gane 10.000 pesos, como calculan que va a haber un 4% de crecimiento y le agregan un puntito más de yapa, el aumento de yapa va a ser de 20 pesos para un sueldo de 10.000 pesos, que no es la mayoría, la mayoría en la mínima va a cobrar un aumento de 10 pesos, por ejemplo. Es una cosa de loco. Me parece que en este caso, para centrarnos de vuelta en el tema, acá se va a jugar, acá no va a haber una escribanía, acá va a haber un Congreso que de una vez por todas, me imagino, va a tomar un relieve de importante y va a tener que poner freno y estudiar, y no sacar como chorizo, sino estudiar bien estas dos reformas. La reforma laboral, que tiene sus condimentos complicados, y la reforma previsional, que así como está, no puede pasar por el Congreso. La reforma laboral, que así como está, no puede pasar por el Congreso.